Mírame amor, que estoy pensando en tener tu cuerpo, en tener tu calor Amor amor, amor amor, quiero que estés junto a mi Quiero ser tu dueño, quiero ser ese que te haga feliz Dime mi amor, si tu me amas, si tu me quieres pero dímelo Amor amor, amor amor, este corazón sufre la pena por no tenerte y se está muriendo Mi corazón llora por tu amor, sufriendo la pena que le causa tu amor Mi corazón llora por tu amor, sufriendo la pena que le causa tu amor Mi corazón llora por tu amor, sufriendo la pena que le causa tu amor Mírame amor, que estoy pensando en tener tu cuerpo, en tener tu calor Amor amor, amor amor, amor, quiero que estés junto a mi Quiero ser tu dueño, quiero ser ese que te haga feliz Dime mi amor, si tu me amas, si tu me quieres pero dímelo Amor amor, amor amor, amor amor, este corazón sufre la pena por no tenerte y se está muriendo Mi corazón llora por tu amor, sufriendo la pena que le causa tu amor Mi corazón llora por tu amor, sufriendo la pena que le causa tu amor Mi corazón llora por tu amor, sufriendo la pena que le causa tu amor